Por tercer año consecutivo, vuelve el programa que te informa y te orienta en la Semana Mayor. Televiaducto Semana Santa 2013. Con un equipo completo para llevarte las informaciones religiosas, deportivas y culturales de la Semana Santa. A nosotros no se nos va una. Ya está en el piroteo, no me llames, no me llames, está en el piroteo. En Televiaducto Semana Santa siempre lo tenemos todo. Gran cantidad de vacacionistas se encuentran en este momento, este Viernes Santo. Esta procesión culminará en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. De jueves a domingo, de 9 a 11 de la noche, con Yanilda Comprés. Una producción de Vardil y la Antigua. Televiaducto Semana Santa 2013.